Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos, Nif Olif, Matías Rodríguez, Nayy Gaelo, Asis Galicia, Osvaldo Núñez, Francisco Domínguez, Chris Underworld, Agustín Reyes, Forge135, Bug Takovich, Lion Skyl, Dark Bolon, Derfon95, y un sueño guajiro. De igual manera, un agradecimiento especial a los superchats de Frine Lucho, Polau Loco 2 y Fernando Quirós. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío el Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que siempre puedes hacerte miembro del canal desde 20 pesitos, o bien, si así lo puedes hacer, recuerda que también puedes donar en la página de Paypal, el cual te dejaré el link en la descripción. Su apoyo es incondicional para que este canal siga adelante. Espero que disfruten la siguiente narración. Planos Esto acaba de llegar, dijo Ellie al siguiente día, yendo hacia la parte de atrás de la casa rodante con un grueso sobre de papel manila. Uno de los muchachos lo trajo al volver de la ciudad. Es de Hammond Mientras abría el sobre, Grant observó el logotipo azul y blanco de InGen. En el interior no cabía una carta explicatoria, solo una pila de papeles dentro de una carpeta. Al abrirla, Grant descubrió que eran copias seriográficas reducidas, formando un libro grueso. En la tapa se leía, instalaciones para huéspedes, centro de recreo de la isla nublar. Juego completo. Pabellón Safari ¿Y qué demonios es esto? Preguntó. Mientras ojeaba el libro, cayó una hoja de papel. Queridos Alan y Ellie, como podrán imaginar, todavía no tenemos mucho. En cuanto a materiales formales para promoción, pero esto les dará una cierta idea del proyecto de la isla nublar. Creo que es verdaderamente emocionante. Estoy ansioso y aguardando el momento de discutir esto con ustedes. Espero reunirnos lo más pronto posible. Saludos. John No lo entiendo, dijo Grant, ojeando las páginas. Estos son planos de arquitectura. Volvió a la primera página. Se leía, centro de visitantes, pabellón, recreo e isla nublar, cliente, Ingent Inc., Palo Alto, California. Arquitectos. Dunning, Morphy, Anastasia Seiris, de Nueva York. Richard Morphy, socio diseñador. Theodore Chen, diseñador principal. Shelton James, socio administrativo. Ingenieros Harold Whitney y Fields. Boston, análisis estructural. A.T. Mishikawa, mecánico. Paisajistas. Sistema eléctrico. Computer CC. Integrate Computer System in Technology. Cambridge, Mass. Dennis Nedry, supervisor del proyecto. Grant volvió a los planos en sí. Llevaban el sello secretos industriales, no copiar y producto confidencial de obra. No para su distribución. Cada página estaba numerada. Y en la parte superior decía. Estos planos representan las creaciones confidenciales de Ingen Inc. Para estar en posesión de ellas tiene que haberse firmado un documento 112-4A. En caso contrario, se corre el riesgo de hacer frente a acciones legales. Me da la impresión de algo bastante paranoide, comentó Grant. Bueno, tal vez existe un motivo, ¿no? Dijo Ellie. La página siguiente era un mapa topográfico. Mostraba la isla nubla con forma de lágrima invertida. La parte más ancha hacia el norte, ausándose hacia el sur. La isla tenía unos 13 kilómetros de largo y el mapa la dividía en varias secciones grandes. La sección norte estaba identificada como zona para visitantes y contenía estructuras señaladas como llegada de visitantes, centro de visitantes, administración, energía, desalinización, apoyo, res, Hammond y pabellón safari. Grant pudo ver el contorno de una piscina, los rectángulos del campo de tenis y los gravatos redondos que representaban plantas y arbustos. Parece un centro de recreo sin duda alguna, dijo Ellie. A continuación, seguían planos detallados del pabellón safari así. En los bocetos en alzado, el pabellón tenía una apariencia espectacular. Un largo edificio bajo con una serie de formas piramidales en la azotea, pero había pocos sobre lo demás en lo que se refería a los edificios de la zona para visitantes. Y el resto de la isla era aún más misterioso, por lo que Grant pudo apreciar. Apenas si había algo más. En su mayor parte era espacio abierto. Una red de caminos, túneles y edificios apartados. Y un largo lago estrecho que parecía ser artificial, provisto de represas y barreras de hormigón. Pero en su mayor parte, la isla estaba dividida en grandes zonas curvas, en las que se veían muy pocas señales de urbanización. Cada zona estaba señalada con códigos P-PROG-B-2A, D-T-R-L, L-N-O-T-H-N-C-4, V-V-H-A-D-R-X-11. ¿Hay alguna explicación para los códigos? Preguntó Ellie. Grant pasó las páginas con rapidez, pero no pudo dar con ella. Tal vez la retiraron. Te digo, paranoico. Observó las grandes divisiones curvas, separadas unas de las otras por una red de caminos. Cada división individual tenía varios kilómetros cuadrados de ancho. En toda la isla solamente había seis divisiones y cada división estaba separada del camino. Por un foso de hormigón. Por fuera de cada foso había una cerca, al lado del cual se veía un pequeño signo de rayo. Ese símbolo les desconcertó hasta que finalmente pudieron darse cuenta de que indicaban que las cercas estaban electrificadas. Esto es muy raro, se extrañó Ellie. ¿Cercas electrificadas en un centro de recreo? Sí, kilómetros de ellas. Cercas electrificadas junto a fosos. Y por lo general también con un camino a lo largo de ellos. Exactamente igual que un zoológico. Observó Ellie. Grant volvió al mapa topográfico y miró detenidamente las curvas del nivel. Una cadena de montañas recorría la isla desde el centro hacia abajo, con praderas descendentes a cada lado. Pero los caminos estaban dispuestos de manera extraña. El camino principal iba en dirección norte-sur, pasando justo por las colinas centrales de la isla, incluida una sección de camino que parecía estar literalmente cortada en la cara de un alcantilado, por encima de un río. Era como si se hubiera hecho un esfuerzo deliberado por dejar esas zonas abiertas como si fueran grandes recintos, separados de los caminos por fosos y cercas electrificadas. Y los caminos se encontraban elevados con respecto al nivel del suelo, de modo que se pudiera ver por encima de las cercas. ¿Sabes? Observó Ellie. Algunas de estas dimensiones son inmensas. Mira esta. Este foso de hormigón tiene nueve metros de ancho. Es como una fortificación militar. Sí, lo mismo que estos edificios, dijo Grant. Había notado que cada división abierta tenía pocas construcciones, situadas por lo general en esquinas que no estorbaban el paso. Pero los edificios estaban hechos integralmente de hormigón, con paredes gruesas. En las vistas laterales en alzado parecían ser como bunkers de hormigón con ventanitas. Ellie tenía razón. Eran como las cazamatas circulares nazis de las antiguas películas bélicas. En ese momento oyeron una explosión sorda. Y Grant hizo los papeles a un lado. Bueno, de vuelta al trabajo, ¿no? Fuego. Se produjo una leve vibración. Y después, curvas de nivel amarillas cruzaron a través de la pantalla del ordenador. Esta vez la resolución fue perfecta, y Alan Grant tuvo una fugaz visión del esqueleto muy bien definido, el largo cuello arqueado hacia atrás. Se trataba de modo incuestionable de un velociraptor joven, y parecía hallarse en perfecto... La pantalla se quedó en blanco. Maldita sea, cómo odio estas cosas, comentó Grant, parpadeando bajo el sol. ¿Ahora qué pasó? No... He perdido la entrada del integrador, explicó uno de los muchachos. Solo tardar un minuto. El muchacho se inclinó para mirar la maraña de cables que iban hasta la parte trasera del ordenador portátil de pilas. Habían colocado el ordenador junto a un cajón de cerveza encima de la colina 4, no lejos del dispositivo al que llamaban golpeador. Grant se sentó en la ladera de la colina y miró su reloj. Le susurró a Ellie. Vamos a tener que hacer esto a la antigua. Uno de los muchachos alcanzó a oírlo y contestó, ya, Alan. Miren, dijo Grant, tengo que tomar un avión, y quiero el fósil protegido antes de irme. Poca gente entendía que una vez que se empezaba a exponer un fósil al aire, había que continuar o arriesgarse a perderlo. Los visitantes imaginaban que el paisaje de las tierras malas era inmutable, pero a decir verdad, se estaba desgastando todo el tiempo. Literalmente ante los ojos del observador. Durante todo el transcurso del día se podía oír el entrechocamiento de guijarros que caían rodando por la ladera desmenuzada de la colina. Y siempre existía el riesgo de un temporal hasta un chaparrón breve que arrastraría un fósil delicado. Por eso, el esqueleto parcialmente expuesto de Grant estaba en peligro, y había que protegerlo hasta que el paleontólogo volviera. Por lo común, la protección de los fósiles consistía en tender una tela impermeable sobre el emplazamiento de la excavación y abrir una zanja alrededor del perímetro del emplazamiento para controlar el drenaje del agua. La cuestión era saber lo grande que debía ser la zanja que precisaba el fósil del velociraptor. Para decidirlo, estaban empleando tomografía sonora con ayuda del ordenador, o CAST. Este era un nuevo procedimiento en el que el golpeador disparaba un balín blando de plomo al suelo, produciendo ondas de choque que el ordenador leía y con las que armaba una especie de imagen radiográfica de la ladera. El grupo de Grant había estado utilizando ese procedimiento durante todo el verano con distintos resultados. Ahora, golpeador se encontraba a seis metros de distancia. Era una gran caja plateada sobre ruedas, con una sombrilla en la parte superior. Parecía un carrito de helado incongruente, estacionado en las tierras malas. El golpeador tenía dos jóvenes asistentes que le estaban cargando el siguiente perdicón blando de plomo. Hasta entonces, el programa CAST se limitaba a localizar la extensión de los hallazgos, ayudando al equipo de Grant a excavar de manera más eficiente. Pero los muchachos afirmaban que dentro de unos pocos años, sería posible generar una imagen tan detallada que la excavación sería redundante. Se podrían obtener una imagen perfecta de los huesos, tridimensionalmente, y prometía un nuevo mundo de arqueología sin excavaciones. Pero nada de eso había ocurrido aún, y el equipo que funcionaba de manera impecable en el laboratorio de la universidad, demostró ser lastimosamente delicado e inestable en el trabajo de campo. —¿Cuánto tiempo más? —preguntó Grant. —No, lo tenemos ahora, Alan. No está mal. Grant fue a mirar la imagen que aparecía en la pantalla del ordenador. Vio el esqueleto completo, trazado en amarillo brillante. Era un espécimen joven, ciertamente. La característica destacada del velociraptor, la garra de un solo dedo que, en el animal adulto, era un arma curva, de 15 centímetros de largo, capaz de abrir en canal la presa. Era en ese bebé, no más grande que la espina de un rosal. A duras penas era visible en la pantalla. Y el velociraptor era, en cualquier caso, un dinosaurio de complexión ligera, un animal con huesos tan finos como los de un pájaro, y posiblemente de la misma inteligencia. Aquí el esqueleto aparecía en perfecto orden, salvo que la cabeza y el cuello estaban doblados hacia atrás, hacia la zona posterior del animal. Tal flexión del cuello era tan frecuente en los fósiles que algunos científicos habían formulado una teoría para explicarla, sugiendo que los dinosaurios se habían extinguido debido a que se habían envenenado con los alcaloides que se estaban desarrollando en las plantas. Se pensaba que el cuello torcido significaba la agonía mortal de los dinosaurios. Grant finalmente había rebatido esa teoría al demostrar que muchas especies de pájaros y reptiles experimentaban una contracción post-mortem de los ligamentos posteriores del cuello, lo que hacía que la cabeza se doblara hacia atrás en forma característica. Nada tenía que ver con la causa de la muerte. Tenía que ver con la forma en que el cadáver se secaba al sol. Por añadidura, Grant observó que el esqueleto también se había torcido en sentido lateral, de modo que la pata y el pie derecho estaban elevados por encima de la columna vertebral. Parece algo así como distorsionado, dijo uno de los muchachos. Pero no creo que sea el ordenador. No, dijo Grant. Solo es el tiempo. Montones y más montones de tiempo. Grant sabía que la gente no podía imaginar el tiempo geológico. La vida humana se vivía en una escala temporal por completo diferente. Una manzana se ponía marrón en pocos minutos. Los cubiertos de plata se ennegrecían en pocos días. Un montón de abono se descomponía en una estación. Un niño crecía en una década. Ninguna de estas experiencias humanas cotidianas preparaba a la gente para que pudieran imaginar el significado de 80 millones de años. La duración del tiempo que había transcurrido desde la época en que ese animalito aún vivía y respiraba. En el aula, Grant había intentado dar diferentes comparaciones. Si se imaginaba que la edad humana de 60 años se comprimía en un día, entonces, un tiempo de 80 millones de años todavía serían 3.652 años. Más que las pirámides. El velociraptor había estado muerto durante mucho tiempo. Pues no tiene la apariencia de ser muy temible, ¿o sí? Opina uno de los muchachos. No lo era, dijo Grant. No hasta que creciera al menos. Era probable que ese bebé se hubiera alimentado de carroña, comiendo de los cadáveres de presas muertas por los adultos. Después de que los animales grandes se hubieran saciado y que se complacieran en tenderse al sol, los carnívoros podían consumir tanto como el 25% de su peso corporal en una sola comida, y eso les dejaba luego somnolientos. Los bebés juguetarían y gatearían sobre los cuerpos indulgentes, adormecidos de los adultos, y pellizcarían bocaditos del animal muerto. Los bebés probablemente eran animales bonitos. Pero un velociraptor adulto era algo por completo diferente. Kilogramo por kilogramo. El velociraptor fue el dinosaurio más depredador de los que existieron. Aunque relativamente pequeño, unos 90 kilogramos, el tamaño de un leopardo, el velociraptor era rápido, inteligente y valiente. Capaz de atacar con mandíbulas afiladas, antebrazos dotados de garras poderosas y la devastadora garra única de la pata. Esos animales cazaban en manadas, y Grant pensaba que debió de haber sido todo un espectáculo ver una docena de velociraptores corriendo a toda velocidad saltando sobre el lomo de un dinosaurio mucho más grande, despedazando el cuello y cortando, como con un cuchillo a la altura de la costilla y el vientre. Se nos acaba el tiempo, anunció Ellie devolviéndolo a la realidad. Grant dio instrucciones para hacer la zanja. Por la imagen que les daba el ordenador, sabía que el esqueleto yacía en una zona relativamente limitada. Una zanja que rodeara un cuadrado de dos metros sería suficiente. Mientras tanto, Ellie dejó caer con fuerza la tela impermeable que cubría la ladera de la colina. Grant la ayudó a colocar las estacas finales. —¿Y cómo murió el bebé? —preguntó uno de los muchachos. —Pues, a decir verdad, dudo mucho que lo sepamos —repuso Grant. —La mortalidad infantil en estado silvestre es alta. En los parques africanos alcanza el 70% entre algunos carnívoros. Pudo haber sido cualquier cosa. Enfermedad, separación del grupo, realmente cualquier cosa. O hasta pudo atacarle a un adulto. Sabemos que estos animales cazaban en manada, pero no sabemos nada sobre su conducta social en un grupo. Los alumnos asintieron con la cabeza. Todos habían estudiado conducta animal y sabían que, por ejemplo, cuando un nuevo macho se apoderaba de la jefatura de una manada de leones. Lo primero que hacía era matar a todos los cachorros. Aparentemente el motivo era de orden genético. El macho había evolucionado para diseminar sus genes de la forma más amplia posible, y al matar a los cachorros, ponía a todas las hembras en celo para poder fecundarlas. También evitaba que las hembras perdieran el tiempo criando a la prole de otro macho. Quizá la manada de caza de los velosiraptores también estaba regida por un macho dominante. Realmente sabían tan poco de los dinosaurios, pensaba Grant. Después de 150 años de investigación y excavaciones por todo el mundo, todavía no sabían casi nada sobre cómo habían sido realmente. Tenemos que irnos, dijo Ellie. Eso si queremos llegar a Chotu, a eso de las 5. Jamont. La secretaria de Genaro entró presurosa con una maleta nueva. Todavía llevaba las etiquetas. Señor Genaro, dijo la mujer con severidad. Cuando olvida hacer la maleta, eso me hace pensar que en realidad no quiere hacer este viaje. Bueno, tal vez tengas razón, dijo Genaro. Me voy a perder el cumpleaños de mi hija por esto. El sábado era el cumpleaños de Amanda, y Elizabeth había inventado a 24 gritones de 4 años de edad para celebrarlo, así como a sombrerito de payaso y a un mago. Su esposa no se había mostrado feliz al enterarse de que Genaro salía de la ciudad. Y tampoco Amanda. Bueno, lo he hecho mejor de lo que he podido, dado el poco tiempo, dijo la secretaria. Hay zapatillas de su número, shorts, camisas color khaki y las cosas afeitarse. Un par de vaqueros y una camiseta. Por si hace frío. El auto está abajo, para llevarlo al aeropuerto. Tiene que irse ahora para alcanzar el vuelo. La secretaria salió. Genaro se fue caminando por el pasillo, arrancando las etiquetas de la maleta. Cuando pasó frente a la sala de conferencias con las paredes íntegramente hechas de vidrio. Dan Rose dejó la mesa y salió. Que tenga buen viaje, dijo Rose. Pero seamos muy claros en una sola cosa. No sé hasta qué punto es mala la situación en realidad. Donald, pero si hay algún problema en esa isla, quiero que no deje piedra sobre piedra. Jesús, Dan. Estamos hablando de una gran inversión, ¿sabes? No vacile. No piense en eso. Simplemente hágalo. ¿Me entiende? Genaro asintió con la cabeza. Sí, lo entiendo, pero Hammond a la mierda, Hammond, dijo Rose. Querido muchacho, querido muchacho, dijo la familiar voz chirriante. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, señor, contestó Genaro. Se reclinó el asiento de cuervo acolchado del reactor Gulfstream II, mientras la máquina volaba hacia el este, hacia las rocosas. Ya no me ha llamado, dijo Hammond con tono de reproche. Lo extrañé, Donald. ¿Cómo está su encantadora esposa? Está bien. Elizabeth está muy bien. Ahora tenemos una niña. Maravilloso, maravilloso. Los niños son una delicia tan grande. A la suya le encantará nuestro nuevo parque en Costa Rica. Genaro había olvidado lo bajo que era Hammond. Instalado en el asiento, los pies no tocaban el suelo alfombrado. Hacía oscilar las piernas cuando hablaba. En ese hombre había algo que impresionaba como infantil, aun cuando Hammond ahora debía tener, ¿cuánto? ¿75? ¿76 años? Algo así. Parecía más viejo de lo que Genaro lo recordaba, pero claro, Genaro no la había visto desde hacía casi cinco años. Desde los días en los que estaba buscando fondos para InGen. Los días a los que Genaro solía llamar de la pertera del paquidermo. Hammond era aparatoso, un histrionato y en 1983 tenía un elefante que llevaba consigo en una jaulita. El elefante medía 23 centímetros de alto y 30 de largo y estaba perfectamente formado, salvo por los colmillos, que estaban atrofiados. Hammond llevaba al elefante a las reuniones que se hacían para obtener fondos. Por lo común, Genaro le llevaba a la sala de reunión con la jaula cubierta con una manta, como si fuera un cubreteteras, y Hammond pronunciaba su discurso de siempre en el que hablaba de las perspectivas para desarrollar lo que él denominaba productos biológicos de consumo. Entonces, en el momento crucial con un rápido movimiento, quitaba la mancha para exponer al elefante y solicitaba el dinero. El elefante siempre era un éxito tremendo. Su diminuto cuerpo apenas más grande que el de un gato era la promesa de maravillas inimaginables que habrían de salir del laboratorio de Norman Atherton, el genetista de Stanford, socio de Hammond en esa nueva empresa. Pero cuando Hammond hablaba del elefante, dejaba mucho sin decir. Por ejemplo, que estaba iniciando una compañía dedicada a la ingeniería genética, pero que al diminuto elefante no lo había obtenido siguiendo procedimiento genético alguno. Atherton se había limitado a tomar el embrión de un elefante enano y lo había criado en un útero artificial con modificaciones hormonales. Eso en sí mismo era todo un logro, pero no lo que Hammond daba a entender que se había hecho. Atherton tampoco había conseguido otro elefante en miniatura, aunque lo había intentado. En primer lugar, todos los que veían al elefante querían uno. Algo más, el animalito era demasiado propenso a resfriarse, en especial durante el invierno. Los estornudos que llegaban a través de la trompita llenaban de pavor a Hammond, y a veces al elefante se le trababan los colmillos entre las barras de la jaula y bufaba, irritado, tratando de zafarse. A veces contraía infecciones alrededor de la línea de nacimiento de los colmillos. A Hammond siempre le preocupaba que su elefante muriera antes de que Atherton pudiera conseguir un sustituto. A los potenciales inversores también les ocultaba el hecho de que la conducta del elefante había cambiado de modo esencial en el proceso de reducción de su tamaño al de una miniatura. El pequeño ser podía parecer un elefante, pero se comportaba como si fuera un roedor violento, de rápidos movimientos y pésimo carácter. Hammond se oponía a que la gente lo acariciara para que no hubiera dedos mordisqueados. Y aunque hablaba con aire de confianza, de 7 mil millones de dólares en réditos anuales para 1997, su proyecto era ampliamente especulativo. Hammond tenía visión y entusiasmo, pero no había certeza alguna de que su plan funcionara. En especial desde que Norman Atherton, el cerebro que movía el proyecto, contrajo cáncer terminal, lo que constituía una cuestión definitiva que Hammond olvidaba mencionar. Pero al final, con ayuda de Genaro, Hammond consiguió su dinero. Entre septiembre de 1983 y noviembre de 1985, John Alfred Hammond y su cartera del paquidermo obtuvieron 870 millones de dólares en capital para financiar la sociedad anónima que se proponía. International Genetics Technologies Inc. Y podrían haber obtenido más, de no ser porque Hammond insistía en el secreto absoluto y no ofrecía dividendos hasta pasados cinco años, por lo menos. Eso ahuyentó a muchos inversores. Al final tuvieron que aceptar consorcios mayoritariamente japoneses. Los japoneses eran los únicos que tenían paciencia. Sentado en el asiento de cuero del rector, Genaro pensaba en lo evasivo que era Hammond. El anciano era resbaladizo. Ahora estaba pasando por alto el hecho de que el estudio jurídico de Genaro la había forzado a realizar ese viaje. En cambio, Hammond se comportaba como si aquello fuera una salida de índole puramente social. —¡Qué lástima que no haya traído a su familia con usted, Donald! —dijo. Genaro se encogió de hombros. —Es el cumpleaños de mi hija. Veinte chicos invitados. La fiesta y el payaso ya sabe cómo son esas cosas. —Entiendo —dijo Hammond. —Los niños ponen el corazón en lo que hacen, ¿o no? —Sea como fuera, ¿está el parque listo para recibir visitantes? —preguntó Genaro. —Bueno, oficialmente no. Pero el hotel está construido, así que hay un sitio en el que estar. —¿Y los animales? —Por supuesto. Todos los animales están allí. Todos en sus espacios. —Recuerdo que en la propuesta original, usted tenía la esperanza de contar con un total de doce. —¡Ay, sí, claro! Hemos sobrepasado con mucho esa cantidad. Contamos con 238 animales, Donald. —¿Dot—? Perdón, ¿238 animales? El anciano lanzó una risita chirriante, complacido por la reacción de Genaro. —Claro. No se lo puedo imaginar. Tenemos manadas de ellos. —¿238? ¿Cuántas especies? —Quince especies diferentes, Donald. —Es increíble —dijo Genaro. —Es fantástico. ¿Y qué hay de todas las demás cosas que usted quería? Las instalaciones, los ordenadores. —Todo eso. Todo eso. Todo lo que hay en esa isla representa lo más avanzado en la tecnología actual. Lo verá por sí mismo, Donald. Es perfectamente maravilloso. Esa es la razón de que esta empresa esté tan atrás mano. —¡Con la isla no existe problema alguno! —Entonces una inspección no debería suponer problema alguno, ¿o sí? Dijo Genaro. —Y no lo hay. Pero retrasa las cosas. Todo se tiene que detener por la visita oficial y... —Mire, usted ya tuvo retrasos de todos modos. Pospuso la inauguración. —¡Ah, eso! —Hammond tironeó del pañuelo rojo de seda que asomaba por el bolsillo superior de su chaqueta deportiva. —Era inevitable que pasara. Inevitable. —¿Y eso por qué? —Bueno, Donald, para explicar eso hay que volver atrás a la idea inicial que teníamos del centro de recreo. —La idea que les vendimos juntos, usted y yo, a los inversores. —Usted esté en esto conmigo. —Era lo que Hammond estaba diciendo. Genaro se removió en su asiento. —Sí, bueno, la idea que usted posteriormente puso en práctica según su propio y exclusivo criterio. —Le dijo con una sonrisa. —La idea del parque de diversión es más avanzado del mundo, repuso Hammond, en el que se combina la última palabra de la tecnología electrónica y biología. —¿Qué es lo que falta por hacer en un parque así? —Todos tienen viajes en cochecitos. Connie Island tiene viajes en cochecitos. Y hoy en día todos tienen ambientes con animación proporcionada por robots electrónicos. La casa encantada, la guarida de los piratas, el salvaje oeste, el terremoto, todo el mundo tiene esas cosas. Así que nos propusimos a crear atracciones biológicas, atracciones vivientes. Atracciones tan asombrosas que habrían de atrapar la imaginación del mundo entero en su totalidad. Genaro tuvo que sonreír. Era casi el mismo discurso, palabra por palabra, que Hammond había utilizado con los inversores tantos años atrás. —Y nunca podemos olvidar al objetivo que, en última instancia, tiene el proyecto de Costa Rica. Producir dinero a montones. Continuó Hammond, mirando con fijeza a través de las ventanillas del avión. —Montones y montones de dinero. —Sí, eso lo recuerdo perfectamente —dijo Genaro. —Y el secreto para hacer dinero con un parque de diversiones consiste en limitar los costos del personal, los encargados de alimentar a los animales, las taquilleras, las cuadrillas de limpieza, las de reparaciones, hacer un parque que funcione con una cantidad mínima de personal. —Esa es la causa que hayamos invertido en toda esa tecnología de procesamiento de datos para automatizar todo lo que pudiéramos. —Sí, eso también lo recuerdo, señor Hammond. —Pero el hecho liso y llano es que, cuando se ponen juntos todos los animales y todos los sistemas de procesamiento electrónico de datos, uno topa con dificultades inesperadas. ¿Quién consiguió que un sistema importante de procesamiento de datos se encendiera y funcionara a tiempo? —Nadie que yo conozca. —¿Así que solo tuvo los retrasos normales de arranque del equipo? —Sí, así es. Retrasos normales. —Pues me enteré de que se produjeron accidentes durante la construcción, dijo Genaro. Algunos obreros murieron. Se encogió ligeramente de hombros. —Pues sí. Sí, hubo varios accidentes y un total de tres muertos. Dos obreros murieron construyendo la carretera del acantilado. Otro murió como consecuencia de un accidente con una retroexcavadora en enero. —Pero desde entonces no hemos tenido accidentes. —Puso su mano sobre el brazo de Genaro. —Donald, créame cuando le digo que en la isla todo marche según lo planeado. En la isla todo va perfectamente bien. El intercomunicador chasqueó. El piloto dijo. —Los cinturones, por favor. Estamos aterrizando en Choteau. Choteau. Planicias áridas se extendían hacia distantes oteros negros. El viento de la tarde arrastraba polvo y hierba sobre el hormigón resquebrajado. Grant estaba en pie con Ellie cerca del jeep esperando mientras el lustroso reactor Grumman describía círculos para aterrizar. —En serio odio estar de pie como un camarero lustroso esperando la llegada de los ricos. gruñó Grant. Ellie se encogió de hombros. —Pues es parte del trabajo, ¿no? Aunque muchos campos de la ciencia como la física y la química recibían ahora fondos federales, la paleontología seguía dependiendo en gran parte de los patrocinadores privados. De modo absolutamente independiente de su propia curiosidad en cuanto a la isla, Grant entendió que, si John Hammond le pedía ayuda, él se la daría. —Así era como funcionaba el mecenazgo. Así era como siempre había funcionado. El pequeño reactor aterrizó y rodó con rapidez hacia ellos. Ellie cargó su bolsa al hombro. El avión se detuvo y una zafata vestida con uniforme azul abrió la portezuela. Una vez en el interior, Grant se sorprendió por lo reducido del espacio. A pesar del lujoso equipamiento, tuvo que inclinarse mucho cuando fue a estrechar la mano de Hammond. —Doctores Grant y Sadler son muy amables por haberse unido a nosotros. Permítanme que les presente a mi socio, Donald Genaro. Genaro era un hombre robusto y fornido que andaba por los 35 años de edad. Vestió un traje de armán y llevaba gafas con montura de metal. A Grant le disgustó en cuanto le vio. Le estrechó la mano con rapidez. Cuando lo hizo Ellie, Genaro dijo sorprendido. —¿Usted es una mujer? —Sí, bueno, estas cosas suelen ocurrir —repuso Ellie y Grant pensó. —Sí, claro, a ella tampoco le gusta. Hammond se volvió a ese Genaro. —Usted sabe, por supuesto, quiénes son el Dr. Grant y la Dra. Sadler. Son paleontólogos. Desantierran dinosaurios. Y entonces se echó a reír como si encontrara la idea muy graciosa. —Ocupen sus asientos, por favor —dijo el azafata cerrando la portazuela. De inmediato el avión empezó a moverse. —Tendrán que disculparnos, pero estamos un tanto apurados. Yo no creo que es importante que lleguemos allá enseguida. El piloto anunció un tiempo de vuelo de cuatro horas hasta Dallas, donde se reabastecerían de combustible y después seguirían hasta Costa Rica, donde llegarían a la mañana siguiente. —¿Y cuánto tiempo vamos a estar en Costa Rica? —preguntó Grant. —Bueno, eso realmente depende —dijo Genaro. —Tenemos que aclarar algunas cosas. —Acepta mi palabra —añadió Hammond, volviéndose a Grant. —No estaremos más que cuarenta y ocho horas —Grant se abrochó el cinturón de seguridad. —Esta es la suya a la que nos dirigimos. Nunca oí hablar de ella. ¿Es una especie de secreto o algo así? —En cierto sentido, sí —contestó Hammond. —Hemos sido sumamente cuidadosos, asegurándonos de que nadie sepa nada de ella hasta el día en el que finalmente la inauguremos ante un público sorprendido y... créame... también encantado. Blanco de la oportunidad La Diocene Corporation de Cupertino, California, nunca había convocado una reunión de emergencia de su junta directiva. Los diez directores ahora sentados en la sala de conferencias estaban irritables e impacientes. Eran las ocho de la noche. Habían estado hablando entre sí durante los diez últimos minutos, pero lentamente se habían ido quedando en silencio, revisando papeles, mirando sus relojes de manera significativa. —¿Qué estamos esperando? —preguntó uno de ellos. —A uno más —dijo Lewis Duxon. —Necesitamos a uno más. Echó un vistazo a su reloj. La oficina de Ron Major había dicho que llegaba en el avión de las seis, proveniente de San Diego. Para estos momentos debería estar aquí incluso tomando en cuenta el tráfico que venía desde el aeropuerto. —¿Se necesito un quórum? —preguntó otro director. —Sí —contestó Duxon. —Lo necesitamos. Eso le hizo callar durante unos instantes. Quórum significaba que se les iba a pedir que tomaran una decisión importante, y Dios sabe que les iban a pedir que la tomaran, aunque Duxon hubiera preferido no convocar la reunión en absoluto. Pero Stane Gorton, el presidente de Bison, se había mostrado inflexible. —Pues tendrás que contar con su aprobación para esto, Liu —declaró. Según quien fuera la persona consultada, Lewis Duxon era famoso por ser el genetista más emprendedor de su generación, o el más imprudente también. De 34 años de edad, con la calvicie incipiente, rostro aguileño y vehemente, John Hopkins la había despedido siendo licenciado en biología por haber planeado un tratamiento genético en pacientes humanos sin haber obtenido los protocolos adecuados de la FDA. Contratado por Bison, condujo el controvertido ensayo de la vacuna para la rabia en Chile. Ahora, estaba a cargo de la sección de desarrollo de productos de Bison, lo que presumptamente consistía en hacer ingeniería retrospectiva, tomar el producto de un competidor desmesurado, aprender cómo funcionaba y, después, elaborar la versión de Bison. En la práctica, esto entrañaba hacer espionaje industrial, mucho de cual estaba dirigido contra la compañía InGen. Las compañías de ingeniería genética más grandes de Norteamérica, como Genetec y Cetus, se habían iniciado en la década de 1970 para elaborar productos farmacéuticos. Pero en la década de 1980, algunas empresas pequeñas habían comenzado con otros fines. Baoyen y Genrack estaban elaborando semillas y cosechas resistentes a las plagas para la agricultura. Declok y Algo habían componentes para un bioordenador compuesto de tejido vivo. E InGen y Bison estaban desarrollando lo que se denominaba productos biológicos para el consumo. Los productos biológicos para el consumo eran el equivalente de los productos electrónicos para el consumo. En la década de 1980, unas pocas compañías dedicadas a la ingeniería genética habían empezado a preguntarse ¿Cuál es el equivalente biológico del Walkman de Sonny? Esas compañías no estaban interesadas ni por fármacos ni por la salud, sino por los entretenimientos, los deportes, las actividades del tiempo libre, los cosméticos y las mascotas. Se habían dado cuenta de que la demanda que habría de productos biológicos de consumo en la década de 1990 sería elevada. Baoyen ya había tenido algún éxito al producir una nueva trucha de color claro. Mediante un contrato establecido con el Departamento de Caza y Pesca del estado de Idaho. Esa trucha era de más fácil localización en los cursos de agua y se decía que representaba un paso adelante en la pesca con caña. Por lo menos, eliminó las quejas que se le hacían al Departamento de Caza y Pesca relativas a que no había truchas en los ríos. El hecho de que en ocasiones murieran quemadas por el sol y que su pelida carne fuera pastosa e insípida fue algo de los que ni siquiera se habló. Baoyen todavía estaba trabajando en esos aspectos y... La puerta se abrió y Don Major entró en la sala, deslizándose en un asiento. Ahora Doxon ya tenía su quórum. Se puso en pie de inmediato. —Señores —anunció—, nos encontramos aquí esta noche para examinar un blanco de oportunidad. Ingen. Doxon repasó rápidamente los antecedentes. La iniciación de Ingen en 1983, sus inversores japoneses, la adquisición de tres superordenadores Cray XMP, la adquisición de la isla Nublar en Costa Rica, la acumulación de ámbar, las inusitadas donaciones a los zoológicos de todo el mundo desde la Sociedad Zoológica de Nueva York hasta el Parque de Vida Silvestre de Rantabur de la India. —A pesar de todos estos indicios —dijo Doxon—, todavía no tenemos la menor idea de hacia dónde podría estar dirigiéndose Ingen. Era obvio que la compañía se dedicaba a los animales y que habían contratado investigadores cuyo campo de acción era el pasado, paleobiólogos, filogenetistas del ADN, y otros por el estilo. La utilización de una ingente potencia para el procesamiento de datos y el interés de Ingen por los zoológicos nos llevó a pensar en algunas atrevidas posibilidades. ¿Entonces? En 1987, Ingen compró una compañía desconocida llamada Millipore Plastic Products, situada en Nashville, Tennessee. Esta compañía trabajaba en el ramo de los productos agrícolas y en épocas recientes había patentado un plástico nuevo que presentaba las características de la cáscara de un huevo de pájaro. A este plástico se le podía dar la forma de un huevo y se podía usar para desarrollar embriones de pollo. A partir del año siguiente, Ingen acaparó toda la producción de plástico miliporoso para su propio uso. Sí, Dr. Doxon, todo esto es muy interesante y... Al mismo tiempo, prosiguió Doxon, se iniciaron construcciones en la isla Nublar. Estas entrañaron el movimiento de enormes cantidades de tierra entre las que figuraban un lago de poca profundidad y tres kilómetros de largo en el centro de la isla. Los planos correspondientes a instalaciones de recreo se dirían a conocer con un elevado grado de reserva, pero pudimos conseguir algunos detalles. Parece ser de Ingen, y todo esto nos indica que tal vez construyó un zoológico de grandes dimensiones en la isla. Uno de los directores se inclinó hacia adelante y dijo, Ok, Dr. Doxon, pero y... ¿Qué con eso? No es un zoológico común y corriente, dijo Doxon. Este zoológico es único en todo el mundo. Parece ser que Ingen hizo algo bastante extraordinario. Se las arreglaron para clonar animales extintos del pasado. ¿Qué animales? Animales que salen de huevos y necesitan mucho lugar en un zoológico. ¿Qué animales? Dinosaurios. Están haciendo clones de dinosaurios. La consternación que siguió a esas palabras estuvo completamente fuera de lugar, en opinión de Doxon. El problema de los hombres que manejan dinero es que no sabían comportarse. Habían invertido en un campo, pero no sabían que era posible hacerse. De hecho, ya en 1982 habían habido discusiones acerca de técnicas sobre la clonación de dinosaurios. Cada año que pasaba, la manipulación de ADN se hacía más fácil. Se había extraído material genético de momias egipcias, así como del cuero de una cuaga. Animal africano parecido a la cebra extinto en la década de los ochentas. Para 1985 parecía posible que el ADN de la cuaga se pudiera reconstruir y hacer que creciera un nuevo animal. De ser así, habría sido el primer ser vivo recuperado de la extinción, exclusivamente a la reconstrucción de su ADN. Si eso era posible, ¿qué otras cosas lo eran? ¿El mastodonte? ¿El tigre dientes de sable? ¿El dodo? O incluso, tal vez, hasta un dinosaurio. Por supuesto no se sabe que exista ADN de dinosaurio en ninguna parte del mundo. Pero al moler grandes cantidades de huesos de dinosaurio podría ser posible extraer fragmentos de ADN. Antaño se pensaba que la fosilización eliminaba todo el ADN. Ahora se admitía que eso no era cierto. Y si se recuperaban suficientes fragmentos de ADN, quizá fuera posible obtener por clonación un animal vivo. Allá por 1982, los problemas técnicos habían parecido desalentadores. Pero la teoría no mostraba obstáculos. Hacerlo resultaba simplemente difícil, costoso y era improbable que funcionara. Pero era posible, si alguien tenía interés en intentarlo. Aparentemente, INGEN había decidido intentarlo. Lo que han hecho, dijo Dachshund, ha sido construir la más grande atracción turística. Concentrada en un solo sitio. De la historia del mundo. Como ya saben, los zoológicos gozan de suma popularidad. El año pasado fue mayor la cantidad de norteamericanos que visitaron zoológicos que la cantidad de los que fueron a todos los juegos profesionales de baseball y rugby juntos. Y a los japoneses les encantan los zoológicos. Hay 50 en Japón y se están construyendo aún más. Y por este zoológico, INGEN puede cobrar lo que quiera. 2.000 dólares por día, 10.000 dólares por día. Hizo una pausa. Y después está la cuestión de la comercialización derivada. Los libros, las camisetas, los videojuegos, las gorras, los muñecos de peluche, las revistas de historietas y las mascotas. ¿Mascotas? Claro. Si INGEN puede hacer dinosaurios de tamaño real, también los puede hacer de un tamaño pigmeo. Para que sirvan como mascotas domésticas. ¿Qué niño no querría un dinosaurio pequeño como mascota? Un animalito patentado de propiedad exclusiva del niño. INGEN vendería millones. E INGEN los elaboraría genéticamente de manera que esas mascotas únicamente comieran alimento para dinosaurio elaborado por INGEN misma. Dios mío. exclamó alguien. Exactamente. Acotó Doxon. El zoológico es la parte central de una enorme empresa. ¿Dijo usted que esos dinosaurios estarán patentados? Sí. Ahora los animales creados por ingeniería genética se pueden patentar. El Tribunal Supremo falló al respecto en favor de Harvard en 1987. INGEN será propietaria de los dinosaurios y legalmente nadie más los podría elaborar. ¿Y qué nos impide crear nuestros propios dinosaurios? Preguntó alguien. Nada. Salvo que ellos nos llevan una delantera de cinco años. ¿Será que es imposible ponerse a la par antes de fin de siglo? Hizo una pausa y prosiguió. Naturalmente, si pudiéramos conseguir muestras de sus dinosaurios, podríamos analizarlos mediante nuestra ingeniería retrospectiva y hacerlos nuestros propios, con suficientes modificaciones en el ADN como para evitar la patente de INGEN. ¿Podemos conseguir ejemplos de esos dinosaurios? Doxon se detuvo un instante y después asintió. Yo creo que en efecto sí podemos. ¿Alguien? Aclaró la garganta. No habrá nada ilegal en ello, ¿sí? Oh, no. Se apresuró a firmar Doxon. Nada es ilegal. Estoy hablando de una legítima fuente de su ADN. Un empleado disgustado o algunos desperdicios eliminados de manera inadecuada o algo por el estilo. ¿Tiene usted una fuente legítima, Dr. Doxon? La tengo. Pero temo que hay cierta urgencia en cuanto a la decisión, porque INGEN está experimentando una pequeña crisis y mi fuente tendrá que actuar dentro de las 24 horas próximas. Un prolongado silencio cayó sobre la sala. Los hombres miraron a la secretaria, que tomaba notas, y al grabador colocado sobre la mesa que estaba frente a ella. No veo la necesidad de llegar a una resolución formal respecto a esto. Prosiguió. Nada más que lo que sienta la sala en el sentido de si ustedes opinan que debo seguir adelante. Con lentitud, las cabezas se movieron en señal de aprobación. Bien. Gracias por venir, señores. Concluyó. A partir de este momento, yo me hago cargo. Aeropuerto. Lewis Doxon entró en la cafetería del edificio de salidas del aeropuerto de San Francisco y miró alrededor con rapidez. Su nombre ya estaba allá, esperando junto al postrador. Doxon se sentó al lado y colocó el maletín en el piso entre los dos. Llegas muy tarde, amigo, dijo el hombre. Miró el sombrero de paja que llevaba Doxon y rió. ¿Y qué es eso? ¿Un disfraz? Uno nunca sabe, dijo Doxon, reprimiendo la ira. Durante seis meses, Doxon había estado cultivando pacientemente a este hombre, que se hacía más odioso y arrogante con cada entrevista. Pero no podía hacer nada al respecto. Los dos sabían con exactitud cuáles eran las apuestas. El ADN reconstruido por bioingeniería era el material más valioso del mundo. Una sola bacteria microscópica demasiado pequeña como para verla a simple vista, pero que contuviera los genes de una enzima contra los ataques cardíacos, la streptokinaza, los genes de hielo menos, que evitaba los daños de que la helada producía en las cosechas, podría valer 5 mil millones de dólares para el comprador adecuado. Y eso había creado un extraño mundo nuevo de esmenaje industrial. Doxon era especialmente diestro en esa actividad. En 1987 convenció a una genetista descontenta con Cetus para que se pasase a biocin y se llevara con 5 o 5 cepas de bacterias reconstruidas por bioingeniería. La genetista sencillamente se puso una gota de cada una en la uña de una mano y salió caminando por la puerta. Pero InGen planteaba un desafío más duro. Doxon quería algo más que un ADN bacteriano. Quería embriones congelados. Y sabía que InGen protegía a los embriones con las medidas de seguridad más complejas. Para conseguirlo, necesitaba un empleado de InGen que tuviera acceso a los embriones. Que estuviera dispuesto a robarlos y que pudiera burlar la seguridad. Una persona así no era fácil de encontrar. Finalmente, a principios de año, Doxon localizó a un empleado de InGen subornable. Si bien no tenía acceso al material genético, Doxon mantuvo el contacto reuniéndose con él todos los meses en Carlos and Charlies, en el Silicon Valley, ayudándole en pequeñeces. Y ahora que InGen estaba invitando a contratistas y asesores para visitar la isla, era el momento que Doxon había estado esperando. Porque significaba que su hombre tendría acceso a los embriones. Muy bien, vayamos al grano, dijo este. Faltan diez minutos para que salga mi vuelo. ¿Quieres repasarlo todo otra vez? Preguntó Doxon. Demonios, no, Doxon. Quiero ver el maldito dinero. Con rápido movimiento, Doxon descorrió el cerrojo del maletín y lo abrió unos pocos centímetros. El hombre echó un vistazo con aire indiferente y preguntó. ¿Está todo? La mitad. Setecientos mil dólares. Bien, excelente. Volvió la cabeza y bebió su café. Está muy bien, doctor Doxon. Doxon con rapidez echó el cerrojo al maletín y dijo. Esto es por las quince especies. Ya sabes. Sí, sí, lo recuerdo. Quince especies, embriones congelados. ¿Y cómo los voy a transportar? Doxon alcanzó un tubo grande de crema de afeitar, Gillette Fomi. ¿Es esto? Es esto. Pueden revisar el equipaje, ¿sabes? Doxon se encogía de hombros. Aprieta la parte de arriba. El hombre lo hizo y una leve bola de crema de afeitar blanca le cayó en la mano. Bien, no está mal, no está mal. Se limpió la espuma en el borde del plato y repitió. No está nada mal. El tubo es un poco más pesado que el normal. Es todo. El equipo técnico de Doxon lo había estado montando durante los últimos días. Trabajando contra reloj. Rápidamente le mostró al hombre cómo funcionaba. ¿Cuánto gas refrigerante hay en el interior? El suficiente para 36 horas. Los embriones tienen que estar de vuelta en San José para ese momento. Eso depende del tipo suyo que vaya en la lancha, dijo el hombre. Mejor será que se asegure de que tenga un refrigerador portátil a bordo. Bien, lo haré, dijo Doxon. Y hagamos un repaso de la subasta. El trato sigue siendo el mismo, dijo Doxon. 50.000 al entregar cada embrión. Y si son viables, 50.000 adicionales por cada uno. Está bien. Pero asegúrese de tener la lancha esperando en el muelle de este de la isla. El viernes por la noche. No el muelle norte al que llegan los grandes barcos de suministros. El este. Es un pequeño muelle auxiliar. ¿Lo entendiste, Doxon? Sí, lo entiendo. ¿Cuándo volverás a San José? Probablemente el domingo. El hombre se separó del mostrador. Doxon se inquietó. ¿Estás seguro de saber cómo se opera él? Lo sé, créame, lo sé. También creemos que la isla mantiene contacto constante por radio con la casa matriz de InGen en California. De modo que... Mira. Tengo un aspecto cubierto. Limítate a descansar y a tener el dinero listo. Lo quiero todo el domingo por la mañana. En el aeropuerto de San José. Efectivo. Bien, te estaré esperando. No te preocupes. Aseguró Doxon. Malcom. Poco antes de medianoche subió al avión en el aeropuerto de Dallas un hombre alto, delgado, con calvicie incipiente. De 35 años de edad y vestido de negro de pies de cabeza. Camisa negra, pantalones negros, calcetines negros, calzado negro. ¡Ah, Dr. Malcom! Saludó Hammond, sonriendo con forzada afabilidad. Malcom sonrió ampliamente mostrando los dientes. ¡Hola, John! Sí, temo que su antigua némesis está aquí. Malcom estrechó las manos de todos, al tiempo que decía con rapidez. Ian Malcom, ¿cómo está usted? Me dedico a las matemáticas. A Grant le dio la impresión de que estaba más divertido por el paseo que por cualquier otra cosa. Por supuesto que Grant reconoció al hombre. Ian Malcom era uno de los más famosos de la nueva generación de matemáticos, que estaba abiertamente interesado en cómo funcionaba el mundo real. Estos eruditos habían roto con la enclaustrada tradición de los matemáticos en varios sentidos importantes. Ante todo, utilizaba ordenadores en forma constante, práctica que los matemáticos tradicionales no aprobaban. Después trabajaban de modo casi exclusivo con ecuaciones no lineales en el emergente campo al que se conocía en sentido amplio, como el caos. En tercer lugar, parecían interesarse porque su matemática describiera algo que realmente existía en el mundo real. Y por último, como para recalcar que habían salido del ámbito universitario al mundo, se vestían y hablaban con lo que un matemático de mayor edad denominaba un deplorable exceso de personalidad. De hecho, a menudo se comportaban como estrellas de rock. Malcom se acomodó en uno de los asientos acolchonados. La azafata le preguntó si deseaba una bebida, a lo que él replicó, Coca-Cola-like, batida pero no agitada. El aire húmedo de Dallas penetró por la portezuela abierta. Ellie preguntó, ¿No hace un poco de calor para ir vestido de negro? —Es usted extremadamente bonita, doctora Sadler —contestó Malcom. Podría mirarle las piernas todo el día. Pero no, a decir verdad, el negro es en realidad lo mejor para el calor. Radiación deficiente. De todos modos, yo solo uso dos colores, negro y gris. Ellie tenía la vista clavada en él, boquiabierta. —Estos colores son apropiados para toda ocasión —continuó Malcom. —Y van bien juntos. En el caso de que, por error me pusiera un par de calcetines grises con pantalones negros, ¿sabe? —¿Pero no encuentra aburrido usar solamente dos colores? —En absoluto. De hecho, lo encuentro librador. Creo que mi vida tiene valor. Y no quiero malgastarlo pensando en la ropa —asebró Malcom. —No quiero pensar en lo que voy a usar por la mañana. ¿En verdad se puede imaginar algo más aburrido que la moda? Los deportes profesionales, tal vez. Hombres grandes golpeando pelotitas mientras el resto del mundo paga dinero para aplaudir. Pero teniéndolo todo en cuenta, encuentro que la moda es más tediosa que los deportes. Ellie cerró la boca. —Dr. Malcom —explicó Hammond. —Él es un hombre de firmes convicciones. —Y un loco de remate también, John. —Dijo Malcom de buena gana. —Pero tiene que admitir que estos son temas triviales. Vivimos en un mundo de aterradores descontados. Se da por descontado que una persona se comportara así, por descontado que le interesara aquello. Nadie piensa que los descontados puedan ser algo más, ¿o sí? —No es sorprendente. En la sociedad de la información nadie piensa. Esperábamos desterrar el papel, pero en realidad desterramos el pensamiento. Hammond se volvió hacia Genarbo y alzó las manos. —¿Usted lo invitó? —Y fue una actitud afortunada también —dijo Malcom—, porque la cosa pinta como si ustedes tuvieran un grave, grave problema. —Nosotros no tenemos ningún problema —repuso Hammond con rapidez. —Pues siempre sostuve que esa IOS la sería impracticable —insistió Malcom. —Lo predije desde el comienzo. —Buscó dentro de un maletín de cuero blanco y agregó. —Y para estos momentos confío en que todos sepamos cuál habrá de ser el resultado final. Usted tendrá que bajar el telón para siempre. Eso es casi un hecho. —Bajar el telón. Hammond se puso de pique en furia. —¡Eso es ridículo! Malcom se encogió de hombros indiferente al arranque de cólera de Hammond. —He traído copias de mi trabajo original para que las vean —anunció—, el trabajo original de consultoría que hice para Ingent. La parte matemática es un tanto trabajosa, sí, pero les puedo guiar a través de ella. —¿Se va ahora? —Tengo algunas llamadas telefónicas que hacer —adujo Hammond y entró en la cabina contigua. —Sí, bueno, es un vuelo largo —dijo Malcom a los demás. —Por lo menos mi trabajo les dará algo que hacer. El avión volaba a través de la noche. Grant sabía que Ian Malcom tenía su cuota de detractores, y pudo entender por qué algunos encontraban que su estilo era demasiado abrasivo y sus aplicaciones de la teoría del caos demasiado verbosas. Grant ojeó el trabajo, limitándose a echar un vistazo a las ecuaciones. No se sentía con ánimos para luchar con la lectura del trabajo a esa hora. —¿Generó? Inquirió. —¿Su trabajo llega a la conclusión de que la isla de Hammond está condenada al fracaso? —Exacto. —Debido a la teoría del caos. —¿No es así? —Dos puntos para el hombre guapo. —Para ser más precisos, debido al comportamiento del sistema en el espacio de base. Genaro, frunció el entrecejo, arrojó el trabajo a un costado y dijo. —Bien, ¿puedes explicármelo con lenguaje paralegos? —Por supuesto que sí. —Mira, veamos dónde tenemos que empezar. —Sabe que es una ecuación no lineal, ¿verdad? —No. —¿Atracadores extraños? —No. —Muy bien, dijo Malcolm. Volvamos incluso más al comienzo. Hizo una pausa clavando la vista en el techo. —La física tuvo un gran éxito en la descripción de ciertas clases de comportamiento. Planetas en órbita, espacionaves yendo a la luna, péndulos, resortes y bolas que ruedan, esa clase de cosas, ¿no? —El movimiento regular de los objetos. Estos movimientos se describen mediante lo que se denomina ecuaciones lineales. Y los matemáticos pueden resolver esas ecuaciones fácilmente. Lo hemos estado haciendo durante centenares de años hasta ahora. —Muy bien, asintió Género. Pero existe otra clase de comportamiento que la física maneja mal. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la turbulencia. El agua que sale de un surtidor, el aire que se desplaza sobre el ala de un avión, el clima, la sangre que fluye a través del corazón. Los sucesos turbulentos se describen mediante ecuaciones no lineales. Son difíciles de resolver. De hecho, habitualmente es imposible resolverlos. Así que la física nunca entendió toda esta clase de sucesos. Hasta hace unos 10 años. La teoría que los describe se denomina teoría del caos. En su origen, la teoría del caos surgió de los intentos por hacer modelos meteorológicos computarizados en la década de 1960. El clima es un sistema grande y complicado. Específicamente la atmósfera de la Tierra cuando interactúa con las masas continentales y el mar. Y también con el sol. El comportamiento de este sistema grande y complicado siempre desafía el entendimiento. Así que, como es natural, no podemos predecir el clima. Pero lo que los primeros investigadores aprendieron de los modelos de ordenador fue que, aunque se pudieran entender aquel sistema, seguiría siendo imposible predecirlo. La predicción del clima es absolutamente imposible. El motivo es que el comportamiento del sistema depende mucho de las condiciones iniciales. —Ok, me perdí un poco en esto —dijo Genaro. —Si uso un cañón para disparar a un proyectil de cierto peso, a cierta velocidad y con un cierto ángulo de inclinación, y si después disparo un segundo proyectil con peso, velocidad y ángulo casi iguales, ¿qué ocurre? —Los dos proyectiles caerán en el mismo punto. —Casi en el mismo punto. —Así es. Eso es dinámica lineal. —Muy bien, eso lo entiendo. Pero si tengo un sistema meteorológico en el que empiezo con una cierta temperatura y una cierta velocidad del viento y una cierta humedad, y si después lo repito casi con las mismas temperaturas, viento y humedad, etc., etc., el segundo sistema no se comportará casi igual. Se desviará y rápidamente será muy diferente del primero. Tormentas de truenos en vez de sol. Eso es dinámica no lineal. Es sensible a las condiciones iniciales. Diferencias diminutas resultan amplificadas. —Muy bien, creo que ya lo entiendo. En resumen de todo esto, es el efecto mariposa. Una mariposa bate sus alas en Pekín y las condiciones meteorológicas de Nueva York son diferentes. —¿Así que todo el caos no es más que aleatorio e impredecible? ¿Eso es todo? —No, claro que no. Dentro de la compleja variedad de comportamiento de un sistema realmente encontramos regularidades ocultas. Ese es el motivo de que ahora la del caos se haya convertido en una teoría muy amplia que se usa para estudiarlo todo. Desde la bolsa hasta multitudes que producen tumultos, pasando por las ondas cerebrales durante la epilepsia, cualquier cosa, cualquier sistema complejo en el que haya confusión y que sea imposible predecir, podemos hallar un orden subyacente. ¿Está claro? —Sí, pero ¿cuál es ese orden subyacente entonces? —Está caracterizado en esencia por el movimiento del sistema dentro del espacio de fase. —¡Ay, Dios mío! —se quejó Genaro. —Todo lo que quiero saber es por qué piensa usted que la isla de Hammond no puede funcionar. —Bien, entiendo. Ten paciencia, ya llego a eso. La teoría del caos dice dos cosas. Primero, que los sistemas complejos, como el clima, tienen un orden subyacente. Segundo, la inversa de eso es que sistemas múltiples pueden producir un comportamiento complejo, por ejemplo, las bolas de billar. Genaro asintió con la cabeza. Se golpea una bola de billar y empieza a rebotar contra las bandas de la mesa. En teoría, este es un sistema bastante simple, casi un sistema newtoniano. Puesto que se puede conocer la fuerza que se le dio a la bola y la masa de la bola. Y se puede calcular los ángulos según los cuales la bola golpeará las bandas. Se puede predecir el comportamiento futuro de la bola para hacer que se detenga, claro. En teoría, se podría predecir el comportamiento de la bola para un futuro muy lejano mientras sigue rebotando de un lado a otro. Se podría predecir dónde va a terminar dentro de las tres próximas horas, en teoría. Bien, ajá. Pero de hecho, añadió Malcolm, no se pueden predecir más que unos pocos segundos. Porque casi de inmediato efectos muy pequeños, imperfecciones en la superficie de la bola, diminutas hendiduras en la madera de la mesa, empiezan a marcar la diferencia. Y no hace falta mucho tiempo para que esos efectos acaben con los cuidadosos cálculos que se hayan hecho. Así que resulta que ese sistema simple, formado por una bola de billar sobre una mesa, tiene un comportamiento impredecible. Muy bien, comprendo. Y para ser más específicos, el proyecto de Hammond es otro sistema aparentemente simple. Animales dentro de un ambiente de jardín zoológico que al final exhibirán un comportamiento impredecible. Y usted sabe esto debido a... La teoría. Dijo Malcolm. ¿Pero no sería mejor que viera a la isla para comprobar qué es lo que se hizo en realidad? No, claro que no. Eso es del todo innecesario. Los detalles no importan. La teoría me dice que la isla pronto empezará a comportarse de manera impredecible. Y usted confía demasiado en su teoría, ¿no? Ah, sí, plenamente. Se reclino en el asiento. Hay un problema en la isla. Es un accidente que está esperando el momento. Para producirse. Isla Nublar. Con un gemido, los rotores empezaron a oscilar describiendo círculos sobre el aparato, arrojando sombras sobre la pista del aeropuerto de San José. Grant escuchó el chasquido en sus auriculares cuando el piloto habló con la torre. Habían recogido a otro pasajero en San José, un hombre llamado Dennis Nedry, que había volado hasta allí para encontrarse con ellos. Era gordo, desaliñado, estaba comiendo una barra de chocolate y tenía los dedos pegajosos y partículas de papel de aluminio en la camisa. Masculló algo respecto a los ordenadores de la isla y no dio lugar a un apretón de manos. A través de la burbuja de plexiclás, Grant observó el hormigón del aeropuerto escabullirse de abajo de los pies y vio la sombra del helicóptero corriendo junto a ellos mientras viajaban hacia el oeste, hacia las montañas. —Es un viaje de alrededor de cuarenta minutos —informó Hammond, desde uno de los asientos posteriores. Grant observó las colinas bajas elevarse y después se encontraron pasando a través de nubes intermitentes para volver a interrumpir a la luz del sol. Las montañas eran abruptas, aunque les sorprendió el grado de deforestación, área tras área de colinas erosionadas, despojadas. —Costa Rica tiene un mejor control de la población que otros países de América Central, pero aún así la tierra está ferozmente deforestada. La mayor parte de esto tuvo lugar durante los últimos diez años. Desde las nubes bajaron al otro lado de las montañas, y Grant vio las playas de la costa oeste. Pasaron velozmente sobre una pequeña aldea costera. —Bahía Ñasco —anunció el piloto. —Aldea pesquera —señaló hacia el norte. —Subiendo la costa allá se ve la reserva de Cabo Blanco. —Tienen hermosas playas. El piloto enfiló directamente hacia el océano y se estabilizó sobre las aguas que primero se volvieron verdes, y después de una aguamarina profunda. El sol brillaba sobre ellas. Eran alrededor de las diez de la mañana. —Ahora solo faltan unos minutos para que divisemos Isla Nublar —añadió Hammond, y explicó que la isla no era una verdadera isla. En vez de eso, era como un goyut. —Una elevación volcánica de roca proveniente del lecho oceánico. —Sus orgenes volcánicos se pueden ver por toda la isla —dijo. —Hay chimeneas para escape del vapor en muchos sitios, y a menudo el suelo se siente caliente debajo de los pies. Debido a eso y también a las corrientes predominantes, Isla Nublar se encuentra en una región neblinosa. Cuando llegamos ahí ya lo verán. —Ah, ahí está. —El helicóptero aceleró su marcha volando a ras del agua. En esa zona había una tenue neblina suspendida en el aire. Frente a ellos, Grant vio una isla escabrosa y escarpada, que brotaba del océano abruptamente. —Dios mío, aparece Alcatraz —exclamó Maugham. Las boscosas laderas de la isla estaban coronadas de niebla, lo que le confería una apariencia misteriosa. —Mucho más grande que Alcatraz —dijo Hammond—, trece kilómetros de largo y cinco de ancho. En su punto más amplio en total, casi cincuenta y siete kilómetros cuadrados, lo que la convierte en la reserva animal privada más grande de América del Norte. El helicóptero empezó a subir y empiló hacia el extremo norte de la isla. Grant estaba tratando de ver a través de la densa niebla. —Por lo general, no es tan densa. La voz de Hammond denotaba preocupación. En el extremo norte de la isla estaban las colinas más altas, que se elevaban a más de seiscientos metros sobre el nivel del mar. La cumbre de las colinas estaba envuelta en niebla, pero Grant vio acantilados, escarpados y el océano que se estrellaba contra ellos. Allá abajo, el helicóptero ascendió por encima de las colinas. —Lamentablemente, tenemos que aterrizar en la isla —dijo. —No me gusta porque eso perturba a los animales, y a veces resulta un tanto estremecedor. El piloto le interrumpió. —Iniciemos nuestro descenso ahora. Sujétense, amigos. El helicóptero empezó a bajar y de inmediato quedaron envueltos en la niebla. A través de los auriculares, Grant oía un beep-beep electrónico, pero no veía nada en absoluto. Después, empezó a distinguir levemente las ramas verdes de los pinos que se extendían hacia ellos por entre la neblina. Algunas de las ramas estaban cerca. El helicóptero proseguía su descenso. —¿Qué diablos está haciendo? Se inquietó Malcolm, pero nadie respondió. El piloto desplazó su atenta mirada hacia la izquierda. Después, hacia la derecha, observando el bosque de pinos. Los árboles seguían estando próximos. El helicóptero descendía con rapidez. —Ciento cincuenta metros. —Ciento veinte metros. —Jeje —exclamó Malcolm. —Noventa metros. —Setenta metros. El beep-beep era cada vez más intenso. Grant miró al piloto. Estaba concentrado. —Treinta metros. —Quince metros. Grant eché un vistazo hacia abajo y vi una gigantesca cruz fluorescente por debajo de la burbuja de plexiglas en sus pies. Había luces intermitentes en las esquinas de la cruz. El piloto hizo una leve corrección y tocó tierra en un helipuerto. El sonido de los rotores fue disminuyendo y, después, se apagó. Grant suspiró y se desabrochó el cinturón de seguridad. —Tenemos que bajar de prisa. Por allí —urgió Hammond. —Debido al viento. A menudo hay fuertes vientos en esta cumbre y, bueno, estamos a salvo. Alguien corríase el helicóptero, un hombre con una gorra de béisbol y cabello rojo. Abrió la puerta de un empujón y dijo con alegría. —Hola, soy Ed Regis. Bienvenidos a Isla Nublar. Y vigilen dónde pisan, por favor. Un estrecho sendero formaba una espiral descendente alrededor de la colina. El aire era frío y húmedo. A medida que descendían, la neblina que los rodeaba se hacían menos pesada. Y espesa. Y Grant pudo ver mejor el paisaje. Parecía más bien, pensaba, como el noroeste del Pacífico, la península olímpica. —La ecología primaria es bosque pluvial de caducifolias —explicó Ed Regis. Bastante diferente de la vegetación de tierra firme, que es una pluviselva más clásica. Pero este es un microclima que solo se produce en esta altura. Sobre las laderas de la colina del norte, la mayor parte de la isla es tropical. Bien abajo podían ver los techos blancos de grandes edificios, acurrucados entre la vegetación. Grant estaba sorprendido. La construcción era muy compleja. Bajaron aún más, saliendo de la bruma, y entonces pudo ver toda la extensión de la isla, que se prolongaba hacia el sur. Tal como Hammond había dicho, estaba cubierta principalmente de un bosque lluvioso. Hacia el sur elevándose sobre las palmeras, Grant vio un tronco solitario totalmente desprovisto de hojas, nada más que un tocón grande y curvado. Entonces, el tocón se movió y giró para hacer frente a los recién llegados. Grant se dio cuenta de que no estaba viendo un tronco en absoluto. Estaba viendo el cuello garboso, encorvado, de un ser enorme, que se alzaba hasta una altura de 15 metros. No podía creer lo que veía. Era un dinosaurio. Un dinosaurio real. Y vivo. Bienvenido. Dios mío. Murmuró Eli. Todos tenían la vista fija en el animal que sobresalía por encima de los árboles. Dios mío. El primer pensamiento de la botánica fue que el dinosaurio era extraordinariamente hermoso. Los libros lo representaban como seres de tamaño exagerado, rechonchos, pero ese animal de largo cuello tenía garbo, casi dignidad. En sus movimientos. Y era rápido. No había nada de tosco o torpe en su conducta. El sauropodo lo satisfaba con expresión alerta y emitió un sonido bajo, como de trompeta bastante parecido al barritar del elefante. Un instante después, una segunda cabeza se alzó sobre el follaje y después, una tercera y una cuarta. Dios mío. Dijo Eli otra vez. Genaro. Estaba sin habla. Todo el tiempo había sabido qué esperar. Lo había sabido durante años, pero de algún modo nunca creyó que ocurriera y ahora, enfrentado con la realidad, la impresión lo hizo enmudecer. La pasmosa potencia de la nueva tecnología genética, a la que al principio había considerado como pura palabrería de una sobrecargada propaganda comercial, súbitamente le resultaba clara. Esos animales eran tan grandes. Esos animales eran tan grandes, eran enormes, grandes como una casa y tantos de ellos, dinosaurios reales. Mal rayo los parta, y tan reales como uno quisiera. Entonces pensó. —¡Vamos a hacer una fortuna con este lugar! ¡Una maldita fortuna! Rogaba a Dios que la isla fuera segura. Grant se detuvo en el sendero que corría sobre la ladera de la colina, con la bruma en la cara, contemplando los grises cuellos estirados que sobresalían por encima de las palmeras. Se sintió mareado, como si el suelo estuviera bajando en una pendiente demasiado empinada. Tenía problemas para recuperar el aliento, porque estaba viendo algo que nunca había esperado ver en toda su vida. Y sin embargo, lo estaba viendo, era un dinosaurio y estaba vivo. Aturdido, su mente catalogó con torpeza lo que estaba viendo. Los animales que estaban en la bruma eran apatosaurios perfectos, saurópodos de tamaño mediano, herbívoros de América del Norte, del horizonte jurásico tardío, comúnmente llamados brontosaurios, descubiertos por primera vez por E. D. Cope en Montana en 1876, especímenes relacionados con los estratos de formación de Morrison en Colorado, Utah y Oklahoma. Recientemente, Vernon y McContish los habían vuelto a clasificar como diplodocus, sobre la base del aspecto del cráneo. Tradicionalmente se pensaba que el brontosaurio se pasaba la mayor parte del tiempo en agua poco profunda, lo que le ayudaría a sostener su gran volumen, aunque resultaba claro que ese animal no estaba en el agua. Se desplazaba de manera demasiado veloz, con la cabeza y el cuello moviéndose por encima de las palmeras de forma muy activa, de forma sorprendentemente activa. Grant empezó a reír. ¿Qué pasa? inquirió Hammond, preocupado. ¿Algo anda mal? Grant solo negó con la cabeza y siguió riéndose. No les podía decir que lo que resultaba gracioso era que había visto al animal nada más que unos pocos segundos atrás, pero ya había empezado a aceptarlo y a utilizar sus observaciones para responder, en el terreno de antiguas preguntas. Todavía estaba riendo, cuando vio a un quinto y un sexto cuello empinarse por encima de las palmeras. Los aurópodos observaban a la gente que llegaba. A Grant le hicieron pensar en jirafas sobredimensionadas. Tenían la misma mirada simpática y bastante estúpida. —Supongo que no son muñecos electrónicos, ¿o sí, John? —dijo Malcolm. —Parecen muy reales. —Sí, claro que son reales —contestó Hammond. —Bueno, deben serlo, ¿no? Desde la distancia volvieron a oír el trompeteo. Primero lo omitió uno de los animales y después se les unieron los demás. —Esa es su llamada —dijo Ed Regis. —Dándonos la bienvenida a la isla. Grant se detuvo y escuchó un momento fascinado. —Es probable que ustedes quieran saber qué va a pasar después —estaba diciendo Hammond, mientras seguía bajando por el sendero. —Hemos organizado para ustedes una visita completa a las instalaciones y un viaje para que vean a los dinosaurios en el parque más tarde, después del mediodía. Me reuniré con ustedes para cenar y responderé entonces a cualquier pregunta que quieran hacer. Ahora, si van con el señor Regis. El grupo siguió a Ed Regis hasta los edificios más cercanos. Sobre el sendero, un cartel burdo pintado a mano rezaba. —Bienvenidos a Parque Jurásico. —Gracias. 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 —Gracias.